¡Hola, chicos! Este es el vídeo de las cascadas. Hay bastantes en Bali, pero bueno, vamos a ver unas cuantas. Y aquí estamos en nuestra segunda cascada, que se llama Tegenungan. Tegenungan. Es un día el más lluvioso que llevamos hasta hoy. Vamos a las cascadas Secumbulbán. El nombre de esta caja se llama Secumbulbán. Y significa juntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde la última cascada, la Secumbulbán, despedimos el vídeo de las cascadas. Puedes ver todos los otros en la descripción. Donde están arzales, playas, bla, 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 bla. Y no os olvidéis que hay que andar mucho para ver las pescadas. Si te ha gustado el vídeo, dale like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!